Hola, hola. Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? ¿Quién me escucha? Hola. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes desde España. No te oigo, trimitivo. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Joaquín. Hola, Juanjo. Hola. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Juanjo? Sí, perfectamente. Ah, vale. Tenía, sí, es que hay varias opciones con el micrófono y le estaba dando la que no era, así que ya, por fin. No pasa nada. Ah, mira, está por aquí David. Bueno. ¡Hola, David! ¿Cómo estás? Vamos a ver. Se nos está uniendo la gente. Hola, David. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, Juanjo. Hola, Primitivo. Hola, Joaquín. Hola. Hola, Víctor. Igualmente, igualmente. Qué bueno que estemos por acá reunidos. Sí. Sí. Sí, sí. Voy a colocarme los auriculares. Acá le está diciendo admitir todo a los que están llegando. Perfecto. Perfecto. Yo creo que vamos a comenzar a la hora porque la gente está ingresando a tiempo. Perfecto. Hola, Vladimir. ¿Cómo estás? Bien. Gracias a Dios, maestro. ¿Y usted? Bien, bien. Gracias a Dios también. Es bueno. Me alegro mucho. Igualmente. Bueno, pues, ya nos queda que un minuto para iniciar. Vamos a esperar un poco que llegue más personas. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Juanjo, ¿puedes verificar que puedes compartir pantalla? Creo que sí. Vamos a verlo. Perfecto. Sí, dice que usted está viendo la pantalla de... Sí. Está fantástico, sí. Yo creo que sí. Oh, nos acompaña Marian por acá. Hola, Marian. Hola, Brian. Muy bien. Perfecto. Voy a... A ver... Aquí me están preguntando que si se va... Ok. Ahí hay personas entrando. Entonces, voy a dar el acceso. Y... Admitimos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces... Eh... Comenzamos, ¿verdad? O algo que... No. Pasas bien. Bueno, perfecto. La persona que tiene docencia ingenia 23, puede renombrar, por favor, ahí con los tres puntitos que aparecen en la parte superior. Puede colocar su nombre y así lo identificamos cuando vaya a hacer alguna pregunta. Por favor. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, nos encontramos el día de hoy, 6 de octubre del año 2021, en el Seminario Gracia, la conferencia en horario extraordinario. Eh... Porque, eh... Ya saben, ya saben que nuestras conferencias son normalmente a las 6 de la tarde hora dominicana, pero el primer miércoles de cada mes tendremos un invitado, eh... de otras partes, como por ejemplo España, Francia, eh... Eh... Bueno, Japón, etcétera, que ese horario no es conveniente. Entonces, eh... Tenemos este horario alternativo para las 11 de la mañana hora dominicana, que serán las 5 de la tarde en... En España, ¿verdad? En Colombia, eh... Serán las 10 de la mañana. Eh... Bueno, ah... Importante... Nos acompaña el día de hoy el doctor Juan José Morales Ruiz en este seminario. Seminario de nuestra red temática, eh... Eh... Gracia, que es, eh... Una red matemática de grupos, relatividad, relatividad, álgebra, combinatoria, integrabilidad, eh... Y aritmética. El título de la conferencia es la Diferencia de los Approved to Path Integral, y bueno, eh... Nuestro seminario, pues, eh... Estamos tratando de apoyar el desarrollo científico de los jóvenes y de las personas interesadas en avanzar alrededor de estas temáticas, dando por gracia lo que por gracia recibimos. Profesor Juan José Morales Ruiz, eh... Cariñosamente, Juanjo, adelante. Por favor. Bueno, buenos días a todos. Buenas tardes desde España. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a Primitivo, eh... Y al resto de personas que intervienen en la organización de este seminario, porque, bueno, para mí es un placer estar aquí. Eh... Estar aquí y allí. Entonces, eh... Bueno, vamos a tratar de explicar, o de contar, eh... Un resultado relativamente reciente, eh... Que yo creo que abre líneas de investigación que podrían ser interesantes, eh... En diversos campos relacionando, pues, la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Entonces, eh... Eh... El título, como... Como ha explicado Primitivo, este es un resultado que yo obtuve, pues, hace unos dos años aproximadamente. Entonces, es... Es tratar de hacer una aproximación o un estudio de la mecánica cuántica, desde la perspectiva de las interales de caminos, aplicando, pues, un resultado que... Que obtuve con Jean-Pierre Ramis hace ya, pues, bastantes años. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por tanto, este es el título de la charla y veamos a ver si podemos tratar de dar unas ideas, eh... Como comentaba en el abstract, en el resumen de la charla, voy a tratar de ser lo más pedagógico posible dejando de lado aspectos técnicos, eh... Y yéndome un poco a las ideas esenciales que están un poco detrás de esta aproximación. ¿De acuerdo? De este enfoque. Entonces, bueno, eh... Vamos allá. A ver qué... A ver qué... Qué les parece. ¿De acuerdo? Entonces, veamos. Este es el contenido de mi charla. Yo voy a intentar ser... Estar dentro de los límites temporales razonables de un seminario de este tipo. Entonces, yo espero que con 45 o 50 minutos, pues, sea suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, haremos una introducción. Después daremos una pequeña idea qué significa esta aproximación, ¿no? Las integrales de caminos, ¿no? Mediante las integrales de caminos de la mecánica cuántica, que fue nueva en su momento. Entonces, hablaremos de integrabilidad. Para nosotros la palabra integrabilidad va a salir una y otra vez a lo largo de la charla. Integrabilidad va a querer decir que podemos resolver mediante fórmulas analíticas en las ecuaciones que estamos estudiando. Eso es simplemente lo que quiere decir. A veces se utilizan otros sinónimos, pero bueno, en definitiva es esto. Bueno, cuando ponemos un examen a un alumno, ¿verdad? Cuando proponemos un examen, pretendemos, en principio, si no es una cintura de cálculo numérico, que lo resuelvan, que nos den fórmulas, ¿verdad? Pues de esta forma, esta es la idea, ¿no? Entonces, después daremos una pequeña pincelada de qué es la teoría de Galois diferencial. Me basta con que, lógicamente, en una charla de estas características, en el tiempo que disponemos, no es un curso. Entonces, simplemente con que se salga con alguna pequeña idea referente a qué significa la teoría de Galois diferencial es suficiente. Hablaremos de cuando la ecuación, una ecuación que es clásica en mecánica clásica, es típica en mecánica clásica, que es la ecuación en variaciones, se puede resolver de forma cerrada. Veremos cómo esto está relacionado con la resolución de la propia ecuación no lineal y, finalmente, pues daremos alguna referencia. Entonces, esta es la idea, es el plan y veamos a ver qué tal. Entonces, empezamos con la introducción, entonces, recuerden, recordamos aquí, recordamos que, no sé si este panel lo puedo quitar de alguna forma, porque me molesta un poco, este panel de aquí, a ver, bueno, si no jugaré con él de otra forma. Vamos a ver, entonces, esta es, recordemos que, bueno, una de las formulaciones típicas de la mecánica cuántica es lo que se llama la ecuación de Rodinger, dependiente. En principio del tiempo, puede ser dependiente del tiempo, la función psi, por tanto, la consideramos de esta forma. Y el problema suele ser resolver el problema de condiciones iniciales. El problema de condiciones iniciales quiere decir que damos, para un cierto tiempo, ¿verdad? Damos aquí, a ver, por un cierto tiempo, ¿verdad? Para un cierto tiempo damos las condiciones iniciales aquí, entonces pretendemos encontrar la función para tiempos posteriores. En principio posteriores o anteriores, no hay mucha diferencia, ¿eh? Entonces, es un problema de condiciones iniciales, pero es una ecuación de derivadas parciales, ¿de acuerdo? Depende del tiempo y depende de la posición. Ahora hablaremos en un segundo de qué es este operador. Esto es un operador diferencial, es un operador hamiltoniano, ¿de acuerdo? Entonces, este operador H, que es el operador hamiltoniano, que tenemos aquí, entonces, en mecánica clásica se corresponde, viene o proviene, de una función, y es la función de hamilton. Esta función de hamilton, en el fondo, no es otra cosa, clásicamente, no es otra cosa que la energía, ¿de acuerdo? Expresada de una manera, un tanto, si quieren ustedes, pedante, en el sentido de la I, esta I es momento. Esta I que ponemos aquí, a ver, un segundo, esta I, esta I que ponemos aquí, esto es el momento lineal. Tengo no sé qué ocurre, así sé lo que ocurre, creo que lo que está ocurriendo, es que se está un segundo, que se está guardando, y ese es el problema. A veces, en ocasiones, el programa es que la pijarra, estoy utilizando una pijarra virtual, pues a veces tiene este tipo de problemas. Entonces, digo, esta I es el momento lineal, esta I no es otra cosa que la masa por la velocidad. La velocidad vamos a expresarla con un punto, ¿de acuerdo? Lo pongo así simbólicamente. Punto quiere decir derivada respecto al cielo. Y no es otra cosa que lo que dice clásicamente el momento. Por ejemplo, el momento lineal. Entonces, X es la posición, y tenemos esto de aquí, es la energía. Esto no es otra cosa que la energía. Vamos a llamarla energía, la energía E. La energía cinética, que es esta parte de aquí, y esto es la energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se hace en cuántica es hacer lo que se llama una cuantificación, una cuantificación del hamiltoniano, de esta función, que en clásica es una función, una función de la posición y del momento, por tanto, de la posición y la velocidad, si se quiere. Si el momento se puede expresar de esta forma, no siempre se puede expresar así, pero en los casos, para que nos hagamos una idea, quizá para una primera aproximación, pues pensemos que es el momento lineal. Y esto es la energía, el hamiltoniano. Entonces, lo que hacemos es cuantificar. Entonces, ¿cómo cuantificamos? Pues resulta que cada una de estas funciones, que son la posición y el momento lineal, se convierten en operadores diferenciales. Operan sobre funciones, a su vez. Ahora hablaremos de esas funciones en un instante. Entonces, el momento lineal, por ejemplo, está ahí, va a parar, o está ahí que tenemos aquí, va a parar simplemente a, un segundo, va a parar aquí a un operador, que es este operador que aparece aquí, y después la posición simplemente es la posición por la identidad, pensando en un operador identidad. Entonces, de esta forma, este h que teníamos aquí, ¿verdad? Se convierte, este h que teníamos aquí, pues se convierte en un operador diferencial, que es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Si estamos en una dimensión, pues en principio es un operador diferencial, que aparentemente es ordinario, pero no es ordinario en el fondo, porque tenemos que sustituir este operador, ahora lo sustituimos aquí, ¿de acuerdo? Y esto es la ecuación de Rodillo. Lo vemos aquí finalmente y esta es la ecuación de Rodillo. Prosigamos. Entonces, ecuación de Rodillo se dice a veces dependiente del tiempo. Entonces, vamos a ver si me hace caso el programa. Debería de ser... Sí, aquí estamos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos varios problemas. Un primer problema es resolver el problema este que llamamos de Cochie, para la ecuación de Rodillo. Es decir, damos las condiciones iniciales que habíamos dicho y tratamos de encontrar lo que se llama la función de onda. Esto de aquí, que hemos comentado antes, esto es la función de onda. Esta de aquí la llamamos función de onda y, dadas las condiciones, este es el problema de Cochie que hemos comentado, del cual hemos hablado. Entonces, resolver efectivamente este problema inicial de Cochie para esta ecuación en derivadas parciales. ¿De acuerdo? Entonces, esto se puede plantear de varias formas. Por ejemplo, en primer lugar, nos podemos preguntar, ¿podemos resolverlo? Por resolver, nosotros siempre entendemos, ¿podemos encontrar una fórmula analítica de la solución? Es importante, ¿eh? Para nosotros, integrables significa esto. Entonces, si la respuesta a uno es que sí, entonces, hagámoslo. Es decir, resolvamos este problema de Cochie. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el primer, puede ser ese problema, es un problema a veces demasiado difícil de abordar, realmente no es sencillo, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar, quizás podemos ser un poquito más modestos, ¿verdad? Y ser más modestos, ¿qué significa en este caso? Pues significa que nos planteamos lo mismo, los mismos pasos uno y dos, pero pretendemos hacer, no resolver el problema completo, sino resolver una aproximación. ¿De acuerdo? Y es lo que se dice la aproximación semiclásica o WKB. WKB viene de tres autores, ¿verdad? Que trabajaron sobre ese problema en los años 20, casi, casi cuando estaba la mecánica cuántica formulándose formalmente. ¿De acuerdo? Ellos lo plantearon en principio para la ecuación de Rodinier, pero nos lo podemos plantear también desde esta otra aproximación que ahora comentaremos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando H, el parámetro de este H, que es la constante de Planck, ¿verdad? Es muy pequeñito, tiende a cero, pues podemos hacer como una serie en H. Entonces, estudiar los coeficientes de esa serie en H y estudiar el primer término y el segundo término, por ejemplo, es hacer lo que se llama la aproximación semiclásica. ¿De acuerdo? Término cero estaría también. ¿De acuerdo? Término cero sería realmente la mecánica clásica. ¿De acuerdo? El término uno, por decirlo así, es el que nos interesa a nosotros. La mecánica clásica ya sabemos lo que es, pues nos estamos interesados en el siguiente, ¿no? La siguiente aproximación cuando H es muy pequeño. Cuando H es muy pequeño, nos acercamos a la mecánica clásica. Y de alguna forma, lo que se dice la aproximación semiclásica, de alguna forma es resolver, en un cierto sentido, y vamos a insistir sobre ello, es exactamente tratar de resolver problemas cuánticos con la mecánica clásica. Y veremos hasta qué punto es así. Para mí realmente tengo que confesar que ha sido una sorpresa. ¿De acuerdo? Entonces, por tanto, nuestro problema va a ser el problema ese, el problema semiclásico. ¿De acuerdo? Hay que decir que no existe una teoría general de integrabilidad de la ecuación de Ronding y de la ecuación de derivadas parciales. ¿De acuerdo? En la ecuación ordinaria, pues nos hemos planteado, ¿verdad? Por ejemplo, la tesis de primitivo, se ha trabajado sobre ese problema en el caso unidimensional. ¿De acuerdo? O reducibles unidimensionales. Pero el problema en general es algo que no hay ningún planteamiento general de estudiar desde el punto de vista de la integrabilidad estos problemas. Que yo sepa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, dicho eso, prosigamos. Veamos. Entonces, por tanto, H, ¿de acuerdo? Recordemos cosas. Hay que recordar cosas para poder avanzar. ¿Qué es un sistema hamiltoniano? Pues un sistema hamiltoniano, en principio, consiste en dar una función H que clásicamente es, como hemos dicho, es la energía. Ya pusimos el ejemplo del oscilador armónico simple. ¿De acuerdo? Y entonces, de dar las ecuaciones de Hamilton. Las ecuaciones de Hamilton en los casos clásicos no son otras cosas las ecuaciones de Newton. Ni más ni menos. Si tenemos energía cinética más potencial, si miramos un poco hacia atrás en el oscilador armónico, entonces veremos que estás exactamente, si nosotros calculamos estas expresiones, no nos va a dar otra cosa que las ecuaciones de Newton. ¿De acuerdo? De los oscilador armónico simple. Las ecuaciones de Newton de los oscilador armónico simple, en el caso de los oscilador armónico, quizá lo podemos aquí, tenemos un segundo para comentarlo muy brevemente. Estas ecuaciones, en el caso de los oscilador armónico, ¿cómo serán? En el caso de los oscilador armónico, serán ecuaciones que serán simplemente, si nosotros derivamos, ¿verdad? Entonces tendremos que la posición simplemente será, en el caso de los oscilador armónico, decíamos, estas ecuaciones, para los oscilador armónico, ¿cómo serán? Serán de la forma siguiente, nosotros tendremos x punto, ¿verdad? Igual a y partido por m. Decíamos que y es el momento lineal, si nosotros despejamos de aquí, exactamente, punto es la velocidad, deriva respecto al tiempo, ¿verdad? En general, x punto es la velocidad, esto exactamente es el momento lineal. Y la segunda ecuación, x dos puntos, ¿de acuerdo? Es y punto, perdón. Bueno, es divertido, por ahí salen unos niños, ¿verdad? Entonces decíamos, vamos a ver si la segunda ecuación será y punto, ¿verdad? Y punto, que es la derivada del momento lineal, y yo aquí, realmente es la derivada del potencial, menos la derivada del potencial, ¿de acuerdo? Por lo tanto es menos k, el potencial era un medio de kx cuadrado menos k por x, ¿no? Y este es el oscilador armónico, simplemente estas son las ecuaciones de movimiento clásicas, no cuánticas, del oscilador armónico, ¿de acuerdo? Oscilador, estilador armónico, ¿verdad? Entonces son estas ecuaciones, estas ecuaciones, pues los estudiantes, los escolares, ¿verdad? Conocen bien cómo se resuelven estas ecuaciones. Hay varios métodos para resolver esta ecuación, es una ecuación lineal, ¿verdad? Si yo la vuelvo a reescribir típicamente, ¿no? Pues entonces tendremos esta ecuación, voy a ponerla porque tiene una cierta relevancia una de las, de los parámetros que aparece aquí, menos omega cuadrado, por x, ¿verdad? Y este omega, que es, este omega es raíz cuadrada de k partido por m, ¿de acuerdo? La constante que se dice el resorte, ¿verdad? Partido por la masa. Y este, esta es la expresión y esto es, pues los que se lo explicamos, bueno, al menos en España en el último curso de bachillerato se hace, ¿verdad? Se hace y se da la solución, ¿no? Hay varias formas de resolver esto, ¿eh? Pero a mí me interesa algo importante aquí, lo importante es que realmente el método que a mí me interesa aquí es que hay algo que se conserva, ¿qué es lo que se conserva aquí? Pues lo que se conserva es la energía, ¿de acuerdo? Que podemos llamar el hamiltoniano, en general, Hachik, habíamos descrito antes, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que sí nos interesa aquí, ¿verdad? Bueno, prosigamos, me estoy entreteniendo un poquito, pero no pasa nada, ¿verdad? Estos conceptos muy, muy, muy así, digamos, pues relativamente elementales, ¿verdad? Entonces no pasa nada. Entonces me interesa, la energía se conserva y eso es esencial, eso es uno de los, es de alguna forma, es la característica de los sistemas integrales de nuestro punto de vista, son cantidades que se conservan, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista que nosotros estamos estudiando. Bueno, la cuantificación consiste en pasar de este hamiltoniano, ¿verdad? Que hemos escrito antes, pasar pues a la ecuación de Rodinger, que hemos comentado ahí. Entonces prosigamos, entonces tenemos, ¿cuál es una de las llaves, una de las ideas esenciales, ¿no? Es que existe una conexión profunda, ¿de acuerdo? Entre la integrabilidad de los sistemas clásicos, mecánicos, ¿no? Poder resolver, por ejemplo, hemos puesto los ciroarmónicos, lo sabemos resolver de forma exacta, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Y de los sistemas cuánticos, ¿eh? Cuando se cuantifica ese sistema mecánico clásico, hay una conexión profunda, que para mí, por ejemplo, ha resultado incluso sorprendente. Matemáticamente, yo diría, me atrevo a decir, que desde un punto de vista matemático, no en cuanto a la interpretación, pero sí desde un punto de vista matemático, en cuanto a la aproximación semiclásica, que estamos comentando aquí, la mecánica cuántica, depende, depende matemáticamente, exclusivamente, de la clásica. y esto es una de las ideas que un poco pretendo, que cuando salgan ustedes de esta charla, pues puedan intuir, ¿de acuerdo? Comento aquí una frase, una frase de Silmoguet, del siglo pasado, en el 76, que Silmoguet fue una de las primeras personas que aplicó el método de las integrales de caminos, de Feynman, a problemas concretos, y estudió el problema semiclásico, de manera detallada, y se dedicó décadas de años a estudiar el problema semiclásico, la aproximación semiclásica. Y dice, bueno, el papel que juegan los puntos de equilibrio en el estudio de los sistemas clásicos es análogo al papel que juegan los caminos, los caminos clásicos, las trayectorias, trayectorias clásicas en los sistemas cuánticos. ¿De acuerdo? De hecho, hay que decir, cuando ella habla de los sistemas clásicos, realmente quizá no está teniendo en cuenta que ya en los sistemas clásicos se estudiaban cosas más allá de los puntos de equilibrio. Se estudiaba cómo se comportaban las trayectorias, ¿verdad?, de los sistemas mecánicos, por ejemplo, hamiltonianos, cómo se comportaban alrededor de trayectorias, de una trayectoria concreta, de una solución particular concreta. Y eso no lo tuvo en cuenta aquí Cecil Moguet, porque todos tendrían que haber dicho que incluso lo que comenta ella sobre las trayectorias clásicas, de los sistemas cuánticos, de alguna manera, estaba detrás también de estudios previos que se habían hecho en mecánica clásica, en particular en mecánica celeste, concretamente. Entonces, esa frase Cecil Moguet aquí hace una referencia a los puntos de equilibrio exclusivamente, pero lo que vamos a hablar aquí sigue estando dentro un poco de la mecánica clásica, la parte matemática, el esencial. ¿De acuerdo? Bueno, quizá que conviene, ¿verdad?, un poco, habíamos hablado ya de los ciodarmónicos, ¿verdad?, y aquí tenemos el operador hamiltoniano correspondiente es este. Esta es la ecuación, sería una ecuación que se dice a veces uno-uno, en el sentido de que depende de una variable espacial y una variable temporal, ¿verdad? Es una ecuación de derivadas parciales en el plano XT, y entonces, esta es la ecuación de Rodinger para el ciodarmónico. Entonces, hay que decir que los valores, ahora hablaremos, cuando esta ecuación, lo que se hace con ella, es separación de variables, ¿verdad? Esta ecuación se hace separación de variables, y cuando hacemos separación de variables, entonces caemos en una ecuación que se puede resolver separando variables, ¿de acuerdo? Entonces, mediante separación de variables caemos en una ecuación que es una ODI, ¿de acuerdo? Entonces, ahora comentaremos en un segundo, ¿verdad? Entonces, haciendo separación de variables, que es esto que comentamos aquí, es la técnica típica, una de los métodos típicos para resolver la ecuación de Rodinger, en este caso, uno-uno, entonces consiste en obtener finalmente con separación de variables obtenemos una ODI lineal, una ODI, clave que sea ODI, porque aquí sí podemos aplicar teoría de Galúa diferencial, ya hablaremos en un instante, daremos una pinceladita en qué consiste la teoría de Galúa diferencial, pero podemos contar algo al respecto, avanzar un poquito, fijémonos que esto, una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal, depende polineal, cuadráticamente, el coeficiente que aparece en la fi, ¿de acuerdo? Se puede decir a veces también que es un problema de esturbiovil, depende de la perspectiva que estudiemos esta ecuación, y entonces, en principio, podemos intentar ver si esta ecuación, que sería la que resolvería, entre comillas, el oxidador armónico, en mecánica cuántica, si la podemos resuelver de forma cerrada o no, y lo que afirmamos es que la teoría de Galúa diferencial es un instrumento muy potente en este sentido, entonces, en este caso, se resuelve, es bien conocido, esto es antes de la teoría de Galúa diferencial, o, bueno, antes no, sí, antes, porque hablamos del siglo XIX, y en el siglo XIX se estudió esta ecuación independientemente de la mecánica cuántica, y entonces, por problemas oscilatorios de otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, y resulta que, por eso se habla de mecánica cuántica muchas veces, la energía está cuantizada, no puede tener cualquier valor, ¿de acuerdo? La energía puede tener valores discretos, está cuantizada, y se obtienen las soluciones que es de la función de onda, esta parte espacial de la función de onda mediante polinomios de Hermit. ¿de acuerdo? Bueno, en fin, no entramos en detalles sobre ello, y esto es muy interesante, se puede aplicar a esta ecuación teoría de Galúa diferencial, por ejemplo, la tesis de Permitivos se dedicó a ello, ¿de acuerdo? A clasificar cuando este tipo de ecuaciones se podían estudiar. ¿Qué decía la teoría de Galúa diferencial sobre la resolución en forma cerrada? Yo diría integrabilidad de este tipo de ecuaciones lineales, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante, ya tenemos aquí un primer aperitivo, donde aparece de manera natural, aparecería de manera natural lo que llamamos teoría de Galúa diferencial. Entonces, continuando con esto, quizá un breve comentario aquí sobre, un poco para los que estén presentes, que conozcan o que tengan una idea de la antigua mecánica cuántica, la mecánica cuántica de Borch-Sommerfeld, que se dice a veces, ¿no? Entonces, esta mecánica cuántica, a ver si dibujo más o menos bien las órbitas, fijémonos que el oxidador armónico, si pensamos un momento en las ecuaciones que hemos escrito antes del oxidador armónico, estas ecuaciones, la energía decimos que es constante, ¿verdad? Si la energía es constante, esto quiere decir que nosotros tenemos un medio, ¿qué teníamos? Este, un medio de mi cuadrado, y es el momento, recordemos, pero ahora quiero llamarle y simplemente una nueva variable, más un medio de kx cuadrado, ¿verdad? Y esto de aquí, k lo podemos poner como omega también, esto de aquí es igual a una constante que es la energía, ¿de acuerdo? Entonces, si esto lo escribo en el espacio de fase, espacio de fase simplemente quiere decir espacio de posiciones y momentos, ¿de acuerdo? Entonces, en el espacio de posiciones y momentos, ¿qué tenemos? Lo que tenemos son elipses, ¿no? En estas variables, esto ya lo ven ustedes inmediatamente, que esto es, si fijo la constante es una elipse, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo aquí es este espacio, es un sistema que en mecánica clásica es integrable, tengo xy, ¿verdad? Posiciones y momentos, fíjense que estoy escribiendo en posiciones y momentos la trayectoria del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, la trayectoria del sistema, por tanto, ¿qué va a resultar aquí? Lo que va a resultar son elipses aquí, ¿de acuerdo? Tendremos elipses. Entonces, estas elipses, pueden decir, ¿cómo es posible que no esté armónico? Pues sí, en posiciones y momentos son elipses, ¿de acuerdo? Debido a la conservación de energía, fijo la energía y me da una elipse, fijo otro valor de la energía y me da otro valor, ¿verdad? Me da otro valor, posible, ¿no? Un segundo que rehago. Entonces, fíjense que aquí esta n, como aparece aquí, ¿verdad? Esto da la impresión de que pudiera ser solamente tener algunos valores. Sería aquí una e0, ¿verdad? Aquí sería e0 y esto recuerda mucho e0, e1. A medida que vamos aumentando n va aumentando el valor de e y por tanto, aumentamos, digamos, la extensión de la elipse, la magnitud de la elipse, e1, etcétera, esto seguiría hacia aquí. Y esto recuerda mucho la antigua mecánica cuántica de Borso Merfer cuando obtuvieron, por ejemplo, los niveles de energía del átomo de hidrógeno haciendo una afirmación de estas características. Solo es para recordar. Pero hay que decir que hoy en día la aproximación de la antigua mecánica cuántica pues se puede considerar obsoleta y las ideas pues hay que ir a afinar un poquito más, ¿verdad? No estamos... Pero al final se retoman algunas de esas ideas, se vuelven a... se demuestran de una forma rigurosa en este caso. Bueno, prosigamos. Vamos lentos, pero bueno, ya iremos avanzando, no hay problema. Muy brevemente porque realmente es difícil aquí dar una idea de la integración funcional que se dice a veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Feynman? Hay varias aproximaciones a mi mecánica cuántica. Hemos comentado aquí la aproximación de Rodinger, ¿verdad? Existe también la de Heisenberg que habla de operadores esencialmente y de álgebra de operadores. Pero Feynman, creo que en el 42, me parece que fue su tesis, introdujo una nueva formulación. ¿Utilizando qué? Utilizando algo que es lo que se llama el propagador. El propagador es lo que, en términos pedantes, sería el núcleo de un operador integral. ¿De acuerdo? Y el operador este en cuestión lo que hace es pasar del problema de la función inicial de Kochi que querían, el problema de Kochi que teníamos, pasará a la solución cuando pasa un tiempo. otro. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el propagador. El propagador, en realidad, es una función de Green, matemáticamente hablando. Entonces, Feynman lo que dijo, bueno, pues si yo sé calcular este núcleo, si sé calcular este K, ¿verdad? Esta función que depende de T0, X0, XC, entonces yo poder resolver el problema de Kochi mediante esta integral. Este era el problema que se planteó. Y de hecho, ya existía algo sobre ese tema. Ya existía, existía un trabajo de Wiener que trabajaba en ese caso con ecuaciones de difusión en vez de la ecuación de Rodin independiente del tiempo, pero ambas ecuaciones tienen un cierto diccionario, ¿verdad? Pero Feynman introdujo en mecánica cuántica por primera vez este enfoque. ¿De acuerdo? Entonces, veamos, que dice al respecto que hizo Feynman. Y entonces yo le hemos llamado o le han llamado al principio de Feynman en su tesis doctoral del 42. Y yo dijo, bueno, pues vamos a calcular esto de una forma con unas matemáticas un tanto extrañas. Estas matemáticas un tanto extrañas mediante una cierta integral. Pero ojo, es una integral sobre un espacio de dimensión infinita, el espacio de caminos entre los dos puntos. Entonces, un poco la idea, grosso modo, así vamos a hacer un dibujito quizá, ¿verdad? Es decir, bueno, pues voy a calcular ese propagador, ¿no? Este objeto que me resuelve el problema de Cochis utilizando caminos, caminos que unen realmente todos los caminos. Lo que quiero es utilizar todos los caminos que unen un punto en el espacio de configuración x0, t0, aquí, lo aumento por si acaso es dependiente del tiempo. Si no fuese dependiente del tiempo no pondría la t, ¿de acuerdo? No pondríamos la t. Voy a poner tres tis, ¿verdad? Un segundo porque la herramienta esta tiene este problema que de vez en cuando va guardando, va guardando, ¿de acuerdo? Y esta sería la trayectoria clásica, ¿verdad? Esta de que estoy dibujando aquí, esta sería la trayectoria clásica entre dos puntos en el espacio de configuración, ¿de acuerdo? Esta de que sería xc, estoy haciendo paso negrita ahora, esta vez es xc, ¿de acuerdo? Y entonces esta que estoy dibujando aquí, esta es la trayectoria clásica, de margama, ¿de acuerdo? Resulta que entonces aparte de esta trayectoria clásica y de hecho cuando yo, yo recuerdo cuando yo era estudiante en física, ¿verdad? Cuando estudiaba mecánica cuántica, el primer curso de mecánica cuántica ya era de un curso avanzado, bueno avanzado, los últimos años de la licenciatura del graduado, digamos. Entonces, ¿verdad? Estudiamos muchas veces problemas de difracción e interferencia para motivar la mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Entonces podemos considerar otros caminos posibles que unan estos dos puntos y esta es exactamente la idea de Ferman, considerar todos los caminos posibles que unen estos dos puntos, ¿de acuerdo? De forma que, ¿qué hace en realidad aquí? Lo que se hace es que consideramos aquí la función de onda aquí, la función de onda está aquí, está aquí alrededor de esto, ¿de acuerdo? Creada por esto y tenemos la función de onda aquí, ¿de acuerdo? Entonces, las dos funciones de onda, la que parte de las condiciones iniciales aquí, esta sería la psi que hemos llamado, ¿verdad? Esta psi de x0 t0 que serían, estos son pues frentes de onda, o casi trata de dar la idea, ¿no? Y esta otra que tenemos aquí, que conectamos aquí con psi de xt, entonces resulta que a través de todos estos caminos, si yo integro adecuadamente alguna expresión, y esta expresión aparece una exponencial aquí compleja, tipo tipo fase, ¿no? Es un objeto tipo fase, ¿y qué es lo que tengo que integrar? Y integro aquí, sobre todo, es esta de x, es como una diferencial de x, donde x son los caminos, por decirlo así, es una integral infinita, no es sencillo, así como se puede hacer cálculo diferencial en dimensión infinita, y está bien formulado, el cálculo integral en dimensión infinita es algo delicado, ¿de acuerdo? Hay formulaciones, hoy en día se ha avanzado bastante, pero es algo delicado, a priori, ¿verdad? Entonces, puedo conectar ambos, esta es un poco grosso modo la idea, ¿no? Puedo conectar ambos, ¿qué es lo que hay integral? Es una medida, ¿verdad? Una diferencial de x, esto simplemente es una diferencial de x, no es de cosa, estamos diciendo, esta que aparece aquí es una diferencial de x, y después una exponencial, y esta exponencial un poco tiene que ver un poco con la aproximación semiclásica que se hicieron en los años 20, WKB, no digo los nombres, es igual, es Wenzel, Cremes, Briluín, creo. Entonces, esa aproximación semiclásica ya la hicieron para la ecuación de Rondinger, es un objeto de estas características. Esta es como algo así, como algo que debería cumplir pues como una especie de ecuación de Riccati, no entro en detalles respecto a la ecuación de Rondinger. Realmente esta s que aparece aquí, esta s es un objeto de mecánica clásica, es la acción de Hamilton, ¿de acuerdo? Es la acción, la variable acción de Hamilton, y esto, calcular esta s de x, por ejemplo, resolver la ecuación de Hamilton-Hakobi en mecánica clásica, ¿de acuerdo? Y si yo sé calcular esta exponencial, si yo tengo esta s de x, por ejemplo, si tengo una trayectoria concreta, yo puedo calcular, si me dan una solución particular, yo podré calcular esta s de x, en función, eso sí, la quiero calcular en función de x0, t0, xc, es importante, ¿de acuerdo? Pero si la conozco explícitamente esa solución particular, lo podré hacer, ¿de acuerdo? Esta gama que aparece aquí, esto sería la solución particular, y después, a partir, tengo la, esto como decíamos es la acción, es justamente eso, y después integro, integro esta exponencial, ¿verdad? Esta exponencia compleja la integro. Resulta que entonces podré calcular explícitamente, si sé calcular esta integral, podré calcular este propagador de Feynman y podré resolver la ecuación de Schrödinger, ¿de acuerdo? Esta es la idea. Veamos, ¿qué más podemos decir? Bueno, pues, ¿qué es la aproximación semiclásica? Ahora vayamos a la aproximación, ¿verdad? En la aproximación semiclásica aproximamos, es el propagador este que decíamos, esa función de Green, ¿no? La aproximamos, pongo WKB, que significa, pues, lo que significa Wensel-Frenz-Rewin, y entonces son los que trabajaron en los años 20 sobre este problema, en la ecuación de Schrödinger, pero ahora estamos aplicándolo, no a la ecuación de Schrödinger, sino al propagador, y es hacer, trabajamos con una serie en el propagador y de esa forma obtenemos esa aproximación, ¿de acuerdo? Entonces, el primer término de la serie, dejando de lado un término, bueno, que no está explícito aquí en el enfoque de Feynman, no aparece, pero sería el término cero, sería la propia ecuación de Hamilton-Hacobi, de hecho, en el fondo. Entonces, dejando eso de lado, tenemos este objeto. ¿Qué nos interesa de aquí? Tenemos esta expresión, bueno, esto nada, es una constante, lo vemos claramente aquí, tenemos de pronto un determinante, le llamamos determinante m de t, t cero, depende exclusivamente de los tiempos, inicial y final, nada más. Aquí tenemos esta exponencial. Entonces, nosotros vamos a suponer, decíamos en nuestro enfoque, conocemos este s de gamma, porque gamma, suponemos que es una trayectoria concreta, ¿de acuerdo? Estamos, por lo tanto, suponiendo que la conocemos, que esta acción la conocemos. Esto es una hipótesis, ¿eh? No estamos trabajando con cualquier solución, estamos cuantificando, por decirlo así, alrededor de soluciones concretas. En segundo lugar, ¿qué es este objeto? Este objeto, es lo que se llama este determinante, ¿de acuerdo? Es el determinante de una cierta matriz, pero cuidado con esta matriz, no es un gesiano, ¿eh? Fíjense que nosotros estamos, por un lado, derivando respecto al final, la posición final aquí, y aquí estamos derivando respecto a la posición inicial. No es un gesiano, ¿de acuerdo? Aunque al final se puede trabajar como una especie de gesiano, pero no lo es, ¿de acuerdo? Y podríamos pensar que estos son como oscilaciones cuánticas alrededor de la solución clásica. De alguna manera, es la gamma esa que habíamos escrito ahí en rojo anteriormente, ¿de acuerdo? Y después, si calculamos su determinante de esta matriz, tipo gesiano, pero no lo es, entonces automáticamente obtendremos realmente el determinante Van Bled-Mourette. Esto, bueno, se llama el determinante Van Bled-Mourette y el problema consiste en calcular este determinante. Si lo sé hacer, entonces tengo esa aproximación de forma exacta, ¿no? Este es el problema. Fíjense que aparece un n que es el n, es el número de grados de libertad. En fin, no me detengo mucho más. Pero ahí está la cuestión, calcular el determinante, por tanto, a ver aquí, sí, bajo un poquito o subo un poquito, no, voy a hacer una cosa más fácil que esto. Voy a, a ver si me deja, un segundo, un segundo, no, así no lo quiero. Un momento, compartir pantalla está en pausa. Segundo. Prefiero fijarlo aquí. No sé si están viendo, porque me dije cómo partir pantalla ya está en pausa. Debí de tocar algo, disculpen. Ah, reanudar la función de core party, ya está. Perfecto, de acuerdo, era eso solamente. Muy bien, entonces decíamos que tengo un problema si pongo aquí la pantalla también. A ver, si pongo aquí, a ver así. bueno, pues al final lo voy a bajar aquí, voy a hacer una cosa. Lo dejo aquí porque arriba también tengo ciertas acciones que puedo realizar sobre el fichero y entonces, bueno, pues subimos un poquito así simplemente. Entonces, decíamos, recordemos que, por tanto, integrabilidad siempre quiere decir resolver en forma cerrada, es una palabra importante y entonces vamos a relacionar o a ligar la integrabilidad del sistema mecánico clásico, aquí hablamos mecánico clásico con la integrabilidad del problema cuántico semiclásico, la aproximación semiclásica. Entonces, este es el objetivo de alguna forma. Entonces, ¿cuándo decimos que un sistema hamiltoniano es integrable? Bueno, un sistema hamiltoniano decimos que es integrable. Un sistema hamiltoniano ya lo hemos puesto arriba, es un sistema de dos n ecuaciones diferenciales de primer orden, que muchas veces en los casos clásicos es un sistema de n ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero, por ejemplo, en el caso del osteoarmónico pues solo tenemos una función, pero puede haber más, ¿verdad? Y la clave de todo es que se conserven las ciertas funciones que se conserven a lo largo del movimiento del sistema de una forma más técnica o si se quiere un poco más pedante, pues esto se llaman integrales primeras, ¿de acuerdo? del sistema hamiltoniano. Los sistemas hamiltonianos son la llave o la clave digamos o la base diría mejor de la mecánica clásica, ¿de acuerdo? Entonces quizás la formulación más general posiblemente de la mecánica clásica. Y en particular las ecuaciones de Newton son los sistemas hamiltonianos. Entonces, bueno, aquí si el sistema hamiltoniano es de n grados que se llaman n grados de libertad, quiero decir que aquí significa que hay un total de dos n ecuaciones diferenciales de primer orden o en ecuaciones diferenciales de segundo orden, entonces tiene que haber n cantidades conservadas, la mitad. Necesito solo la mitad, a pesar de que el sistema es dos n, por decirlo así, de orden dos n, entre comillas, solo necesito la mitad de cantidades conservadas, no hace falta más para intentar resolver el sistema. Se dice que está en involución, esto es un paréntesis de ecuación, pero lo que quiere decir es que una cantidad se conserva respecto a la otra, ¿verdad? Una respecto a la otra, no entro en detalles. En este caso existe un torema que dice que en principio es posible resolver las ecuaciones de Hamilton por cuadraturas, ¿de acuerdo? Esto es el torema que se dice de Liu Bilarna. Y además tienen una determinada geometría, una geometría que recuerda un poquito a esas elipses que yo había dibujado, ¿verdad? Del oscilador armónico. Esas elipses del oscilador armónico son casos particulares de esa geometría, ¿de acuerdo? Que no voy a entrar en ella, pero no hay dinámica caótica, ¿de acuerdo? En este caso el comportamiento regular del sistema tiene un comportamiento suave, ¿verdad? Y en principio se puede integrar el sistema con un cierto método. Entonces, por ejemplo, en el caso de un sistema a un grado de libertad, el oscilador armónico es un caso particular, el péndulo simple es otro, pues este sistema es integrable porque existe la energía que se conserva. Y además se puede resolver mediante una cuadratura, hay que invertir una integral también para poder hacerlo. Pero bueno, no entro en... Es un pequeño ejercicio, ¿eh? de hacerlo y en el caso del péndulo pues hay funciones bonitas, Que no son simplemente trigonométricas como pasa en el caso de los osciladores armónicos. ¿De acuerdo? Bueno, prosigamos. Entonces, ¿qué son? Hay un objeto aquí que nos interesa muchísimo que va a ligar ese determinante, ¿eh? La clave, recordemos, estaba en ese determinante de Ambrecht-Modet. Si sabemos calcular ese determinante sabemos resolver o en forma explícita sabemos integrar el problema semiclásico. Entonces, la ecuación en variaciones, ¿qué es la ecuación en variaciones? Bueno, la ecuación en variaciones simplemente lo que hace es que yo tengo la dinámica de mi sistema hamiltoniano, ¿verdad? Y lo que hace la ecuación en variaciones, tau es el tiempo, no entro en detalle, es una cuestión técnica de la anotación que utilizo, poner tau en vez de t, pero tau es el tiempo aquí. ¿Qué es esa ecuación? Esa ecuación en variaciones es una ecuación diferencial lineal. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es linealizar alrededor de esa ecuación. Por eso, cuando yo hablaba al principio del comentario de Moguette referente a los puntos de equilibrio y en la mecánica cuántica mecánica clásica, ¿no? Pues entonces yo, quizá, Moguette no tuvo muy en cuenta que esto es algo que se había estudiado por los clásicos. El problema es, por ejemplo, la mecánica celeste, ¿no? Estudiar este tipo de ecuaciones alrededor de una solución concreta, ¿no? ¿De acuerdo? Es algo típico que se trabaja en sistemas dinámicos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es la matriz G-siana del Hamiltoniano evaluado a lo largo de una curva integral y este J es lo que es en geometría simpléctica se dice la forma simpléctica escrita en forma matriciana, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema Hamiltoniano también es un sistema Hamiltoniano, pero en este caso no autónomo y lineal en las variables esta, si, et, si, sería el análogo a la oposición y etas son los momentos. Dicho de otra forma, gracias, tengo a veces problemas con esta plataforma, tiene tantas posibilidades, ¿verdad? Entonces, decía que he tocado aquí cuando quería tocar aquí, esto es lo que ha ocurrido, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenemos una solución que vemos x y, ¿verdad? Una solución particular y lo que se hace aquí es hacer una aproximación. Partimos de la solución particular que no sé cómo llamarle gamma, por ejemplo, la habíamos llamado antes y le sumo, ¿verdad? Le sumo una aproximación lineal esta psieta y sustituyo en el sistema Hamiltoniano y al sustituir en el sistema Hamiltoniano tengo esto en aproximación lineal, ¿de acuerdo? Esto es una manera, en el fondo sería de Taylor, es el primer orden en serie de Taylor. Entonces, ¿y esto qué es? Esto es la parte lineal del flujo, ¿de acuerdo? Sobre la solución gamma, sobre una solución que voy a llamar gamma, una solución particular que vamos a llamar gamma, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, como decía, espero no tocar otra vez, desactivar audio. Entonces, decía que partimos de aquí, decíamos de una solución que sería gamma, ¿de acuerdo? Una solución particular que sería, antes lo hemos escrito en rojo, bueno, vamos a hacer un poco consecuentes, por tanto, esto me lleva un poquito más tiempo, pero no pasa nada. Eso es consecuente, es antes la solución particular la hemos escrito como gamma, ¿verdad? Y esta solución gamma, que es una solución particular, y alrededor de esta solución particular estudiamos el comportamiento de las otras órbitas. Puedo mirarlo en el espacio de configuración, podría mirarlo en el espacio de fases. Aquí estoy pensando un poco en el espacio de fases. Hay una distinción, ¿eh? De las dos cosas. Entonces, lo que hago es cambio un poquito las condiciones iniciales y estudio el flujo cerca, ¿verdad? Muy cerquita de aquí, ¿verdad? Entonces, esta es la idea. Y esto sería la ecuación variaciones, lo que me da es la parte lineal del flujo aquí, simplemente, de estos dos puntos. Bueno, no dos puntos que en realidad de aquí, como estoy pensando en condiciones iniciales, si no estoy fijando punto inicial y final, pues esto continuaría, priori, la solución gamma. Y esto es la parte lineal del flujo lineal por una ecuación diferencial lineal. Y ahí entra en juego la teoría de Galvodiferencial. ¿Por qué? Entra en juego porque es una ecuación diferencial lineal, ¿de acuerdo? Lineal ordinaria, porque estamos como ordinarias ahora, estamos en mecánica clásica, estamos con las ecuaciones de Newton, ecuaciones de la grana, o si se quiere de Hamilton, la formulación hamiltoniana que estamos explicando. ¿De acuerdo? Entonces, comentario, aparte, la ecuación variaciones fue introducida por Pankaret en mecánica celeste, en problemas de mecánica celeste, pero también se estudió un poquito antes, son los campos de Jacobi que se estudian en problemas variacionales, por ejemplo, el problema del flujo geodésico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Flujo geodésico, en el fondo, es un caso particular de sistema hamiltoniano, todo hay que decirlo. Entonces, veamos cómo se puede, entonces, ¿se puede calcular este determinante? ¿Qué tiene que ver este determinante con la ecuación en variaciones? Esta es la pregunta, ¿no? Por eso yo he hablado de oscilaciones cuánticas, ¿verdad? Pues aquí está la llave de todo. Aquí está la llave de todo porque resulta que el determinante de esta jota, esta jota está considerada una matriz fundamental, esto es matriz fundamental de la ecuación en variaciones, esto de aquí, ¿de acuerdo? Y la clave está en este bloque que aparece aquí de esta jota. ¿De acuerdo? Esto tiene un significado respecto a qué partes del flujo estamos, qué parte de la parte, qué zona de la parte lineal del flujo estamos calculando, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las variables aquí? Eso tiene un rol. Entonces, pero descomponemos la matriz fundamental en cuatro bloques y entonces optamos con esas condiciones iniciales y el determinante justamente de esta matriz es justo el inverso del determinante de Bambler-Morett. Nuestro objetivo era calcular esto. Luego, si se resolver la ecuación en variaciones, como consecuencia se calcular este determinante y acabar. ¿De acuerdo? Entonces, para mí esto fue algo completamente sorprendente, completamente sorprendente, este hecho de aquí y que el subrayo todavía más y calo. Bueno, completamente sorprendente porque eso quiere decir que a este nivel la mecánica cuántica depende matemáticamente exclusivamente de la cuántica. Y es sorprendente, desde luego, para mí lo es. Matemáticamente lo entiendo, filosóficamente no. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, la ecuación en variaciones integrable, la ecuación en clasica integrable, la hace resolver y esa es la esencia de la idea que hay aquí. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿puedo resolver la ecuación en variaciones? Y la respuesta es sí. ¿Cuándo? En particular, esta es la idea esencial, ¿podré resolverla si el sistema inicial es Hamiltoniano en el que viene en la conexión? El sistema inicial Hamiltoniano entonces la ecuación en variaciones también será integrable, perdón, el sistema inicial Hamiltoniano no lineal es integrable, la ecuación en variaciones será también integrable, cosa que es muy intuitiva, ¿no? Porque si lo no lineal, a nivel no lineal podemos resolverlo, ¿cómo no? Vamos a poder resolver la aproximación lineal alrededor de una solución particular, ¿de acuerdo? Entonces, esta es un poco la idea. Aquí es donde entra el juego la teoría de Galois diferencial. No dispongo de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Pero sí diré dos breves palabras sobre teoría de Galois diferencial y ya paso un poco a enunciar el resultado principal que ya es obvio por otra parte, ¿de acuerdo? Ya es obvio. Entonces, la teoría de Galois diferencial es una teoría de la que nos interesa a nosotros, hay varias, pero la más conocida, por decirlo así, la teoría de Picard-Beseot es la teoría de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias, ¿de acuerdo? Entonces pongo tau porque aquí tau es nuestro tiempo, simplemente. La matriz de coeficientes es una matriz que está en un cierto, en unas ciertas funciones, un cuerpo de funciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las funciones racionales en la teoría clásica de funciones especiales. La teoría de funciones especiales clásicas son esencialmente de la función racional. Otras también, pero el caso más importante probablemente es este. Y hay un grupo con la teoría de Galois clásica de polinomios, no vamos a hablar de teoría de Galois apenas, solo son dos pinceladitas pequeñas, ¿de acuerdo? Y hay un grupo importante en esta ecuación que es el que controla su resolubilidad en forma cerrada, su integrabilidad, que la pueda calcular de forma efectiva, su matriz fundamental, que la pueda calcular de forma efectiva. Y es el grupo de Galois de esta ecuación como pasa con la teoría de Galois de polinomios. A lo mejor muchos de ustedes no conocen la teoría de Galois de polinomios, pero bueno, hay una teoría ahí que está bien fundamentada y que se creó en la primera mitad del siglo XXI. ¿De acuerdo? Entonces, este grupo caracteriza la resolubilidad en forma cerrada o la integrabilidad, ¿de acuerdo? Y es un grupo lineal. Es un grupo lineal sobre los complejos de coeficientes constantes, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, es análogo, hay un torema, análogo a la resolubilidad, el torema de Galois de la resolubilidad por radicales, que tiene que ver el grupo, que sea resoluble el grupo, pues está relacionado con que la ecuación la pueda resolver. Básicamente esto. Entonces, dicho esto, voy a poner simplemente un ejemplo. Y el ejemplo, vuelvo al oscilador armónico simple. ¿De acuerdo? Bueno, oscilador armónico simple es un caso particular, pero en el caso de un grado de libertad, V de X en el oscilador armónico, energía potencial, era un medio de KX cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces resulta que la ecuación de variaciones es esto. Estudio en un grado de libertad, la ecuación de variaciones es esto de aquí. Y la X de tau es la solución particular que tengo, la sustituyo aquí. Pensemos que en el oscilador armónico, en el oscilador armónico, esto es simplemente menos K por X para el oscilador armónico, perdón, menos K, no menos K por X, es menos K, ¿de acuerdo? Es una constante en el oscilador armónico. Es una matriz constante. De hecho, esta ecuación es la misma del oscilador armónico en las variables 7. es la misma porque es lineal, no por otra cosa. Entonces, esta aproximación en el oscilador armónico es exacta, no es una aproximación. Para ser la ecuación de partida lineal, su evocación de variaciones es lineal y en este caso es la misma, ni más ni menos que la misma ecuación. Y se puede resolver, voy simplemente a decir muy poquito sobre ello, pero se puede resolver la ecuación haciendo un cambio de variables. Este es el cambio variable que hago. Esto es general. Lo que estoy haciendo aquí es geometrizar un método bien conocido que es el método de D'Alembert para reducir el orden de una ecuación diferencial lineal. Es de forma geométrica hacerlo. Esto tiene una interpretación, todo esto tiene una interpretación geométrica. Entonces, las nuevas variables resulta que lo puedo resolver así porque es una matriz muy sencillita de este tipo. En el oscilador armónico es una matriz constante, por supuesto. Y entonces, introduzco esta integral. ¿Verdad? Aquí introduzco lo que me importa son las funciones que introduzco al resolver la ecuación. Y esta integral al introducirla resulta lo siguiente. Resulta que el grupo de Galois puede ser de dos formas. Voy a escribir cómo podrían ser las matrices del grupo de Galois. Es 2 por 2, la ecuación es 2 por 2, la ecuación es variaciones y tiene esta estructura. Y pueden pasar con A perteneciente a C. Es un subgrupo de este grupo. Esto es una de las representaciones sencillitas del grupo aditivo. ¿De acuerdo? El grupo C más. Sobre los complejos. A es complejo en este caso. Pueden pasar dos casos. O bien esta integral que nos ha aparecido aquí antes. Esta integral que es la función nueva que introducimos para resolver la ecuación, para encontrar la matriz fundamental. ¿De acuerdo? O bien esta integral es una integral que es nueva, es una función nueva o bien no lo es. ¿De acuerdo? Por ejemplo, depende de cómo sea, es una función racional. Es una función racional, la integral o no lo es. En caso de que este V de X de T sea racional, suponiendo eso. O bien no lo es. En el primer caso, cuando es racional, resulta que A es cero. El grupo de Galois es la identidad. En el segundo caso es el grupo aditivo. Todo el grupo con A, cualquier número complejo aquí. Son los dos casos posibles que tenemos. Fijémonos que en cualquiera de los casos el grupo es averiano y esta es la esencia de uno de los resultados. Resulta que en teoría de la lugar diferencial el grupo abeliano significa que podemos resolver, en particular, podemos resolver la ecuación de forma exacta. El G super cero simplemente es la componente conexa de la identidad, en los detalles, es parte del grupo. La parte esencial del grupo, por decirlo así. La parte trascendente del grupo. Este G super cero, el grupo es abeliano, G super cero en este caso es el mismo G, o bien es la identidad o es todo ese grupo aditivo. Entonces, esto no es así por casualidad. Esto es para un sistema integrable, como es un sistema que no tiene un grado de libertad, esto ocurre siempre. Siempre como, bueno, esto es un torema. No es otra cosa que un torema que demostré con Jean-Pierre Ramisse pues hace ya tiempo, más de 20 años. ¿De acuerdo? En 99, para ser exactos. Si el sistema de partida es integrable, es decir, se puede resolver porque hay suficientes constantes del movimiento, ¿no? Significa eso. Entonces, la ecuación de variaciones se puede resolver en el sentido de teoría de Galois diferencial. Se puede resolver porque el grupo de Galois de hecho es abeliano. El componente con extra es abeliana, del grupo. La parte esencial del grupo es abeliana. Entonces, se puede resolver por cuadratura de una forma precisa y es integrable en este sentido. Dentro de la teoría de Galois diferencial, esto se ha aplicado en los últimos 22 años a bastantes ejemplos en sistemas dinámicos y, bueno, entraríamos en problemas ya de no integrabilidad de aquí, que es otro enfoque posible. Aquí estamos interesados en otra aplicación distinta. No a sistemas dinámicos sino a la cuantificación de ellos. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión está clara en función de todo lo que se ha dicho. La conclusión es simplemente que, bueno, hablo de funciones glibilianas, significa que este determinante es una función muy, muy, muy concreta. ¿De acuerdo? Este determinante aparece de una forma muy, muy concreta. Esto es un término técnico que se utiliza, bueno, un tipo de funciones. Las funciones que aparecen cuando resolvemos ecuaciones lineales cuando se pueden resolver de forma cerrada según la teoría de la evaluación inicial. Definitiva. Un tipo especial de funciones. Exponenciales, integrales, integrales y otras funciones. ¿De acuerdo? Esencialmente. Entonces, por tanto, podemos calcular este determinante de forma exacta. Ese gamma ya lo tenía por hipótesis y acabado. Este es el torema. Entonces, el torema sistema gemiltoniano este es integrable. Entonces, el propagador semiclásico se puede resolver de forma exacta. Es una función glibiliana en el sentido de teoría. Insisto, dejemos la palabra de esta glibilidad, ¿les parece? Y simplemente insistir en que la podemos resolver de forma elemental. Bueno, elemental no necesariamente porque hay cuadraturas, hay integrales. Y puede que las integrales no sean elementales. Pero se resuelven mediante integrales. Integrales, exponenciales, si quieres, de forma precisa he dicho antes, exponenciales de integrales, integrales, una combinación de, y después serían funciones algebraicas, pero no entremos en más detalle. Entonces, y para mí, sinceramente, esto ha sido una sorpresa porque, porque, bueno, es sorprendente, ¿no? Que esto sea así, que en este sentido la mecánica cuántica, este orden, sea completamente, matemáticamente, depende de la mecánica clásica. Y hemos estado más de 20 años sin darnos cuenta de que era posible aplicar este resultado nuestro. ¿De acuerdo? Y nadie, bueno, yo tampoco me di cuenta hasta ahora. Entonces, bueno, un pequeño ejemplo para que vean un poco cómo funciona esto, ¿verdad? En el caso de un grado de libertad, tenemos esto, este J lo podemos calcular porque ya hemos escrito antes la ecuación de variaciones que estructura tenía. Recuerden que lo esencial es que se introducía esta nueva, esta integral de aquí. ¿De acuerdo? Y aparte hay unos coeficientes que se calculan sin problemas. Este es mi determinante. Claro, en este caso estoy en, n vale 1, entonces el determinante simplemente es una función. ¿De acuerdo? El determinante sería esta función, nada más. Entonces, la aproximación semiclásica, tenemos el valor, bueno, el valor absoluto es el determinante para ser exacto. Aquí me parece que hay un signo menos que debe faltar, intuyo. La aproximación semiclásica tenemos esto y hemos terminado. Para el hostilado armónico lo podemos poner explícito, evidentemente. Para el hostilado armónico, por ejemplo, esta es la expresión clásica del hostilado armónico y se puede obtener de esa forma. Entonces, el propagador es exacto porque es lineal el hostilado armónico. Esta aproximación es exacta. Y yo diría que posiblemente he acabado, creo que no tengo ninguna transparencia más. Simplemente referencias. Entonces, aquí tienen estas dos. Y un poco como conclusión, antes de darle las gracias, que lo voy a hacer porque soy una persona educada, ¿verdad? Entonces, antes de eso, decirles que para mí ha sido una sorpresa completa, todavía estoy muy sorprendido de que llegue hasta este nivel la influencia de la mecánica clásica en la mecánica cuántica. Y no hablo de los siguientes términos del desarrollo de la aproximación de esa serie en H barra, pero estoy seguro que también va a incidir la mecánica clásica. Ese resultado mío con Ramiz se generalizó órdenes superiores en la serie de Taylor de las variacionales. Y estamos seguros que también va, incidiría aquí. Y yo creo que Ramiz tiene una idea muy clara de cómo hacer eso. Parece ser. Bueno, no comento más cosas porque son cosas que no estamos todavía seguros de cómo funcionan, pero bueno, las ideas pues están ahí. Y en fin, esto tiene muchísimas aplicaciones y creemos que tiene, bueno, creemos, creemos, creemos que se puede aplicar muchos sistemas integrables, ¿no? Para calcular, hacer ese cálculo. Y bueno, nada más. Muchísimas gracias por su atención y si quieren preguntar algo pues estoy a su disposición. De acuerdo, gracias. Bueno, agradecemos al profesor Juan José Morales Ruiz por su excelente presentación y esta magnífica conferencia y de verdad, muchas gracias Juanjo por esta conferencia bastante motivadora. Pasamos, bueno, creo que lo que podemos aplaudir, ¿verdad? Con los íconos o los emoticones que aparecen acá ya que no podemos hacerlo presencialmente. Le damos las gracias al profesor Morales Ruiz por esta presentación y pasamos a la sesión de preguntas. Entonces, no sé si alguien va a hacer alguna pregunta que por favor levante la mano. ya aprendí a identificar el aplauso de levantar la mano así que no me confundo con toda confianza. Sí, yo todavía no sé muy bien cómo va. Pero bueno. Ok, tengo que activar micrófonos. Sí, es que los he silenciado. Entonces, vamos a ver. vamos a ver, prometí que los participantes, creo que ya está, ya pueden activar sus micrófonos, me parece. De todas maneras, si levanta la mano yo le desactivo manualmente el micrófono. Ok, David Rosario. Adelante, David. Sí, buenos días, profesor. Primero, darle las gracias. Fue una presentación muy interesante y me llama la atención muchos temas. En primer lugar, me quiero disculpar después de eso por la pregunta que voy a hacer. Todavía no estoy o no me siento a nivel suficiente para hacer preguntas bien con respecto al trabajo que hace, pero me llamó la atención algunas de las cosas que hizo. Cuando en la presentación, creo que a la mitad, interpretaba, dibujó, creo que era la posición de las, del sistema del, del péndulo simple y lo comparó con, con los niveles de energía de la, de la, de antiguos modelos atómicos. No sé si puede. Sí, sí. Yo me preguntaba porque estoy estudiando algo parecido en uno de los proyectos que no tiene el profesor primitivo. Esa, esa, yo sé que usted lo hizo en función de XY, el dibujo, pero se parece, se me hacía un poco parecido a un diagrama de, de fases. ¿Tiene alguna relación? No, es que este es el diagrama, creo que era esta figura, ¿verdad? Sí, exactamente lo que está ocurriendo es que este es el diagrama de fases. Ah, ok. Este es el diagrama de fases del oscilador armónico, donde el Hamiltoniano es esto, ¿de acuerdo? Perdón. Este es el diagrama de fases, el Hamiltoniano es esto y esto exactamente es el diagrama de fases del oscilador armónico. Ah, ok, que como lo vea en aquí ya me parecía, pensaba si era la... Sí, esto gira así, como claro, gira así, realmente en las posiciones lo que observamos en la oscilación está aquí, ¿verdad? Es exclusivamente, es exclusivamente aquí, nosotros observamos de aquí hasta que llega aquí con energía cinética a hacer y vuelve para atrás, ¿verdad? Esto es la posición, pero esto es posición y velocidad. Ok. Entonces, es decir, esto está oscilando entre el valor máximo de la amplitud y el valor mínimo, está oscilando el sistema aquí, ¿de acuerdo? Entonces, pero esto es la posición, entonces aquí tiene velocidad cero, por eso corta el eje x, porque la y es la velocidad, esencialmente, la y es el momento, es la masa por la velocidad, pero esencialmente es la velocidad, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta que le hice... Sí, sí, diga, diga. No, dígame, siga, por favor. No, no, simplemente que la cuantificación lo he comparado un poco con el modelo de Bohr, en el sentido de que la cuantificación que hace el modelo de Bohr también se refiere a las órbitas, lo que pasa es que ahí son órbitas sobre el espacio de configuración, no sobre el diagrama de fases. Ok, muy bien. De un modelo kepleriano del átomo de hidrógeno. Entonces son órbitas sobre las elipses en las posiciones. Y aquí es sobre el diagrama de fases. Pero digamos que me interesaba el diagrama de fases aquí porque el hecho de que tengamos estas curvas cerradas, estas elipses, esto tiene que ver con la integrabilidad del sistema, geométricamente hablando. ¿De acuerdo? No entro en más detalles porque sería además técnico, pero digamos, tiene que ver, los sistemas integrales tienen este tipo de comportamiento, por decirlo así. Muy bien. Similar, similar. Y la otra pregunta que le quería hacer, me disculpo porque creo que me perdí los primeros dos minutos porque me estoy escondiendo un poco del trabajo para ver la charla. Cuando usted menciona que se puede resolver los sistemas de forma cerrada o una integrabilidad cerrada, no me quedó claro si había hablado de eso anteriormente. No, a ver, he dicho, lo he dejado de una forma informal completamente, no he precisado. Ah, ok. Está bien. No he precisado en dos ámbitos concretos que son los que se refiere esta charla. ¿Qué significa integrabilidad para un sistema hamiltoniano? Lo he precisado un poquito más, pero digamos que intuitivamente que existe un número suficiente de cantidades que se conserven. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, en el caso de un sistema kepleriano o en el átomo de hidrógeno antes de cuantificarlo, ¿no? Pues, ¿qué se conserva? Se conserva la energía que es la H, el hamiltoniano, pero también se conserva el momento lineal y el momento angular, por ejemplo. Entonces, en particular el momento angular porque el momento lineal ya lo hemos fijado al coger el sistema de referencia en reposo del centro del núcleo, ¿no? Pero, entonces, es un sistema tipo Kepler, son ecuaciones tipo Kepler, ¿no? Entonces, esas ecuaciones, da igual, en el caso del átomo de hidrógeno y Kepler son sistemas completamente equivalentes, en una pequeña diferencia, pero es mínima. Entonces, esos sistemas, pues, son sistemas integrables porque tienen un número suficiente de cantidades que se conservan, ¿de acuerdo? En este caso, en el sistema de Kepler, aquí es el hamiltoniano solo en el estudio armónico, el sistema de Kepler es la energía, aparte de la energía que es el hamiltoniano, están los momentos, los momentos angulares, ¿de acuerdo? Y una última pregunta, no sé si tengo permitido, profesor. En algo... Sí, con la mano levantada, pero dale, dale la... Ah, bueno, dale la... No pasa nada, no pasa nada. Una más personal, no todos llegamos a tener algo tan infinito como un teorema matemático. Dicen que es eterno, que son eternos. ¿Cuál ha sido su aplicación favorita desde que llegó a esa conclusión? Y ya, si es el micrófono. Bueno, no lo sé. Es decir, es muy difícil responder porque, por un lado, yo cuando se aplicaba la no integrabilidad, porque esto se ha aplicado esencialmente hasta ahora, hasta este trabajo a la integrabilidad. Y a la no integrabilidad, perdón, a demostrar la no integrabilidad. Un poco... Es una condición necesaria de integrabilidad, por tanto, si se va en sentido contrario, da condiciones de no integrabilidad. Entonces, yo, bueno, pues estaba muy contento, ¿no? De ver cómo, pues no sé, se había obtenido, pues por ejemplo, la no integrabilidad de problemas de varios cuerpos en mecánica celeste, ¿no? Se había dado un pasito más, un pequeño pasito después del problema de Poincaré, ¿no? Sobre la no existencia de integrales algebraicas en el problema de tres cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo estaba pues bastante contento entonces, pero, ¿verdad? Cuando uno ha hecho algo reciente, ¿no? Y uno está ilusionado, pues a lo mejor lo que más... Lo más reciente es a dónde tira uno, ¿no? Y entonces, actualmente, la verdad es que estoy bastante contento con este resultado que, insisto, es una observación. En realidad, este resultado solo es una pequeña observación, nada más. El resultado importante es mi teorema con Ramiz de hace 22 años. Y esto es un corolario obvio, obvio, si nos damos cuenta de ello, claro, matemáticamente hablando, obvio, pero nada más. Por eso yo, de hecho, no sé si se han fijado aquí, si me permiten, aquí en las referencias, fíjense que hay una distinción. Yo cuando envié esto a Arcaiz, envié esto a Arcaiz, aquí, como ven, entonces, y aquí, aquí pone Anot. ¿Lo ven, ¿no? Y aquí no hay Anot. La pregunta es ¿por qué no son el mismo título? Porque el trabajo es el mismo. Apenas hay diferencias. Añadí alguna cosita nueva, respecto a observaciones de algún refri, pero el trabajo es esencialmente el mismo. ¿Por qué? Porque en este artículo, en el Journal of Mathematical Physics, me dijeron, quito usted Anot. No es una nota esto para nosotros. Para mí sí lo es. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que matemáticamente es algo obvio para quien está dentro. Una vez uno se da cuenta de que las variacionales están detrás de las oscilaciones cuánticas. Pero, pero claro, en fin, había que darse cuenta de eso. Nada más. Entonces, digamos que en cuanto a las perspectivas, es un trabajo que tengo puestas bastantes ilusiones en él. ¿De acuerdo? Estamos sobre ello, intentando generalizar otro tipo. Y, en fin, es un trabajo que en mi opinión es interesante cara a las perspectivas que se abren. ¿De acuerdo? Pero matemáticamente es obvio. Entonces, bueno. Ok. Muchas gracias, profe. Tenemos a Joaquín Delgado. Adelante, Joaquín. Hola, Joaquín. Hola, Juanjo. Hoy, una excelente charla muy didáctica. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias a ti por asistir. Mira, yo quisiera hacerte tres preguntas chiquititas. La primera es, ¿tiene alguna interpretación que la descomposición de la matriz de monodromía, ¿verdad? La J aparezca en la esquina superior derecha. Te pregunto esto por esta razón. Por ejemplo, cuando uno trabaja con la matriz de covarianza, pues, generalmente esos términos tienen que ver con la interacción entre procesos y se puede diagonalizar, ¿no? Lo más natural habría sido diagonalizar y olvidarse de ese término en la diagonal superior derecha y tú fue donde pusiste atención. Eso me sorprende mucho, ¿no? No, no fui yo, no fui yo. De hecho, hay un lema previo que ahí está y es un lema debido a Brice Witt, creo. Fue marido de Cecil Moguette. Según Cecil Moguette es debido a él. Y entonces ahí está la clave un poco de todo en ese... No, perdón, es un lema previo de hecho, ya casi yo diría de Dirac, el hecho de que el determinante de la memoria se pueda calcular de esa manera. El determinante de la memoria se puede calcular de esa manera, esto tampoco tengo yo del todo claro por qué razón, ¿no? Pero tiene que ver con la teoría de cálculo variacional de la acción. Es decir, cuando se deriva la acción adecuadamente, entonces resulta que se deriva es eso que puse, ¿verdad? Se deriva respecto a la posición en dos puntos distintos. Resulta que a partir de ahí se deduce que un momento depende de una determinada manera, entonces por esa razón aparece exclusivamente en esa esquina. O sea, tiene mucho que ver con el cálculo variacional de hecho. Está vinculado al cálculo variacional y a la dependencia respecto a los momentos, porque algo que está pasando aquí es que yo aquí escribí el espacio de configuración, pero cuando nos movemos por encima del espacio de esta, espacio de fases. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo ahora dejo fijo, permito que los dos puntos finales no estén fijos. Porque eso lo voy a permitir para poder hacer las variacionales. Y en ese momento entra en juego justo ese bloque exclusivamente de la matriz en variaciones. Esa dependencia exclusiva de las posiciones respecto al momento esencialmente, que es ese bloque que hay ahí de la parte lineal del flujo. Pero es una pregunta interesante. Me la hicieron en Japón también cuando explique esto. Una pregunta interesante, pero está vinculado a expresiones de cálculo variacional. Tiene que ver con eso. En relación de cálculo variacional con las ecuaciones de Hamilton. Sí, sí. Un par de preguntitas chiquitas también. Esta expresión de la integral de Feynman manda la función de probabilidad en el tiempo T0 a la función de probabilidad en el tiempo T. Me recuerda muchísimo el problema de transporte óptimo. Digamos, si uno dualizara en vez de tomar las funciones la PSIA a final de cuentas la puedes ver como probabilidades. Sí, sí, claro. De hecho, la K es un problema de transporte, ¿verdad? La K de hecho es una amplitud de probabilidad también. Se puede interpretar así. Me da la impresión que está ligado con el problema de transporte óptimo de transportar una medida en otra de manera óptima, etc. ¿Hay alguna relación? No lo sé, pero lo que sí puedo decirte es que yo dije antes comenté al principio que existía una formulación antes de integrales de caminos que era debida a Wiener. Wiener introdujo las integrales de caminos anteriormente en problemas de ecuaciones de difusión después de la interpretación que hizo Einstein del movimiento européeniano. Entonces, en este sentido te puedo decir que hay un diccionario. De hecho, si se hace una rotación de WIC una rotación de WIC es pasar a tiempo complejo. Es muy interesante por ejemplo en ciertos problemas de cuántica de campos. ¿De acuerdo? Entonces, si se hace una rotación de WIC hay un diccionario completo entre la ecuación de Rodinger y una ecuación tipo difusión. Por eso, muchas veces en problemas por ejemplo incluso de matemática financiera, cosas como la ecuación de Black-Scholl y cosas parecidas, se utilizan integrales de caminos porque reinterpreta bajo una rotación de WIC ese problema como un problema a la Feynman. Digámoslo así. Entonces, Wiener, antes que Feynman ya introdujo un problema ese enfoque en problemas de Fokke-Planck son las ecuaciones de Fokke-Planck que se dicen en el contexto ese de las integrales de caminos de Wiener. Entonces, desconozco si podría tener una aplicación directa a un problema de transporte óptimo pero lo que sí puedo decirte es que en ecuaciones de difusión sí. De hecho, estamos trabajando en una tesis sobre las ecuaciones de Black-Scholl y una alternativa que estamos reflexionando es la posibilidad de aplicar integral de Feynman. A la Feynman, digamos, o a la Wiener. No sé cómo llamarle, ¿no? Hay un diccionario, ¿de acuerdo? Pero desconozco en el caso del transporte óptimo desconozco si se puede parecer un problema variacional a priori. Entonces, desconozco si se puede aplicar de una forma directa, no lo sé. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Joaquín. ¿Hay alguna otra intervención? Si no la hay, entonces le damos la palabra a... Parece ser que sí la hay. Parece ser que sí la hay. ¿Dónde...? John Manuel Redondo. Hay una mano levantada. ¿Quién? John Manuel Redondo. Ah, John Manuel. John Manuel Redondo. Sí. Vamos a ver, John Manuel, para... Tengo que habilitarle la... Aquí está. Perfecto. Solicitar, activar el audio y pedir que inicie. Listo, John Manuel. Ya creo que puedes hablar. Sí, luego de John Manuel le damos la palabra al doctor Santana, que se encuentra aquí en este momento. John Manuel, ¿puedes hablar? Listo, ahora sí. Gracias, Primitivo. Profesor Juan, gusto verlo. 15 años después. Caramba. Se sigue intacto. Muchas gracias por la presentación. Muy contento. Hace 15 años, Primitivo y David Blasquez, que también debe estar por ahí, cumpleaños en este mes y no me he olvidado. Fuimos allá a España y tuvimos el gusto de compartir con usted, hablar de teoría galoada diferencial. y recuerdo que, bueno, por las cosas de la vida terminamos tomando otros caminos y en principio no debería yo de estar hablando otra vez de sistemas conservativos, pero recientemente me encontré con Primitivo hace un par de años y resulta que yo me salí de estudiar sistemas mecánicos a estudiar sistemas socioecológicos, algo que en principio no debería tener nada con esto, pero resulta que esos sistemas socioecológicos para el caso de sostenibilidad, de análisis de sostenibilidad, resulta que deberían poder conservar el bienestar. Los sistemas conservativos entonces con los que estoy trabajando de pronto se vuelven a ser muy interesantes y yo me preguntaba si estos sistemas conservativos no son hamiltonianos, ni siquiera tienen dimensión par, ¿es posible aplicar la teoría de galoada diferencial? ¿Hay ecuaciones diferenciales ordinarias? Son sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarios. Vale. En ese caso existe una alternativa, puede o no funcionar, ¿de acuerdo? Pero existe una alternativa, la alternativa es subirlos, voy a utilizar, me disculpan si utilizo un poquito el lenguaje técnico, ¿de acuerdo? Entonces, la alternativa es subirlos alfibrado cotangente. Usted puede subir o tú puedes subir alfibrado cotangente esas ecuaciones y convertirlas en hamiltonianos. Esto era bien conocido por Dirac, creo. Si no me equivoco, quizá el origen de esto está en Dirac, posiblemente. Posiblemente, no lo tengo todo claro, pero yo lo atribuiría a Dirac, posiblemente. Y de esa forma se convierten en hamiltonianos. Lo único es que a lo mejor hay una cierta dificultad si se quiere aplicar, cuantificar o algo así. Pero teoría galoada diferencial, en principio, para estudiar, por ejemplo, la no integrabilidad del problema, a priori yo diría que sí. Es decir, una vez tenemos un espacio de configuración, nosotros montamos el fibrado cotangente y ahí subimos, ese hamiltoniano lo subimos arriba, lo subimos, el sistema que está abajo, que no es hamiltoniano, lo subimos arriba. Hay varios trabajos, si tienes interés, te puedo enviar referencias al respecto. Y se ha estudiado la no integrabilidad utilizando este tipo de técnicas. ¿De acuerdo? El sistema de abajo que vive en el espacio de configuración, entrada. Por ejemplo, si uno tiene un campo en el plano, un problema de ecuaciones diferenciales en dos variables en el plano, entonces uno puede subirlo a cuatro dimensiones con el fibrado cotangente. Entonces tiene un sistema hamiltoniano al cual se puede publicar la tecnología, por ejemplo, se puede intentar demostrar que es no integrable utilizando ecuaciones en variaciones a lo largo de soluciones particulares. ¿De acuerdo? Referencias sobre esto, pues sí que te puedo dar. Ah, bueno, sí te recomendaría mucho. Muchas gracias. Eso era. Y de nuevo, me encantó verte. Saludos. Un saludo, igualmente. Bien, si no hay más preguntas, parece que ahora sí, entonces le damos la palabra al director del Instituto de Matemáticas que nos acompaña el día de hoy, el doctor Máximo Santana, que le quiere extender los saludos al profesor Juan José Morales Ruiz. Adelante, doctor Santana. Muy buenos días a todos. Primero, un afectuoso saludo al doctor Morales Ruiz, agradeciendo sobremanera su brillante conferencia. Es un área de investigación donde hay muchos acá en Dominicana, unos cuantos aspirantes a iniciarse en ese campo de investigación. El doctor Acosta Humanes nos ha motivado de manera muy entusiasta. Entre esos me encuentro yo. Nos sentimos, digamos, fascinados por la amplitud del campo y cómo podemos en algún momento aplicar matemática a un poco de física clásica. Probablemente mis palabras no son muy técnicas y probablemente no son muy rigurosas porque apenas estamos comenzando en el estudio del campo, pero vemos una relación entre el álgebra, la teoría de Galois y la mecánica. Mecánica clásica, mecánica cuántica. Ya iremos aprendiendo, ya iremos mejorando nuestra rigurosidad, mejorando el nivel de precisión de nuestro lenguaje, pero lo que sí hay por el momento por acá es mucho entusiasmo y tenemos la esperanza de algún día poder aprender y poder quizás llegar a publicar algo en esa área. En ese sentido, el doctor Morales Ruiz hemos pensado en que usted nos visite. Creo que ya habíamos conversado algo sobre eso, estamos trabajando en eso. A través del doctor Acosta Humana le dejaremos saber para coordinar cuál es la mejor época, el mejor momento para hacerlo. Me parece que sobre eso ya hay algo avanzado. Y les reitero muchas gracias por su disposición a colaborar con el desarrollo de la matemática en este país que algunas personas dicen que es del tercer mundo, pero si usted me pregunta a mí, realmente puede ser que esté un poquito más abajo y habría que invertirse un quinto o sexto mundo para nosotros. Porque en tercer mundo yo pondría México o Argentina, pero nosotros estamos muy lejos de ahí. Entonces, eso que se llama tercer mundo, como que hay que clasificarlo en niveles. Nosotros acá en investigación matemática prácticamente estamos en pañales. Estamos tratando de iniciar. Yo diría que todavía ni siquiera hemos iniciado, pero estamos tratando de hacerlo. hay un grupo de personas con cierta edad, pero con mentalidad joven, con mentalidad de aprender, que probablemente esto se da en el resto de América Latina. Resulta que los jóvenes, digamos, la nueva generación, quizá no está tan motivada porque no ha tenido quien los motive. estamos motivados quizá de un poquito más de edad fruto de toda la experiencia que hemos tenido en la vida y de las veces que hemos intentado y no hemos podido. Y nos toca a nosotros primero aprender un poco nosotros para ver cómo motivamos a la nueva generación a que lo haga. pero se va a encontrar con que en nuestro medio las personas más interesadas en investigación matemática no son los jóvenes en términos biológicos. hay algunos de cierta edad como yo que nos sentimos muy jóvenes en ese aspecto pero ciertamente los años pesan. No sé si en América Latina se da este fenómeno apenas estamos comenzando y resulta que lo que hemos pasado la vida dando tumbos tratando de encontrar el camino somos los que estamos más motivados. Motivación a veces construida a lo largo de años de aspirar a trabajar en un área donde finalmente encontramos el camino después de dar muchas vueltas y después de probar con muchos senderos y por esa razón usted quizás se sorprenda y vea bueno pero es que los que están interesados quizás no son tan jóvenes o sea estamos hablando de personas que en promedio andamos en una franja entre los 40 y los 60 cuando yo sé que lo ideal sería que estuviéramos en la franja entre los 25 y los 35 entre los 25 y los 40 pero vamos a ver cómo nosotros avanzamos y de paso podemos transmitir un poco de motivación a la generación más joven que viene detrás no es un asunto que se logre de un día para otro pero si contamos con la ayuda de personas de amplia experiencia como el doctor Morales Ruiz el doctor Acosta Humanes y otros más que nos quieran ayudar podremos quizás echar un poco hacia adelante la investigación matemática en este pedacito de tierra que se llama República Dominicana por el momento para mí es cuanto volver a dar las gracias si el doctor Acosta Humanes quizás tiene algo que decir muchas gracias doctor Santana Juanjo por favor puedes dejar de compartir para que te podamos ver y hacer una pequeña foto me gustaría tener una foto con los participantes de acuerdo perfecto permitido ah sí claro por supuesto claro que sí por supuesto adelante un par de palabras al menos de agradecimiento como mínimo entonces bueno ante todo diré que bueno lo dije al principio cuando comenzaba la charla para mí es un placer estar aquí ¿de acuerdo? por muchas razones entre otras por la acogida la acogida que han tenido ustedes primero con mi alumno primitivo por supuesto la acogida fantástica para intentar que las ideas que vayan surgiendo avancen ¿de acuerdo? entonces eso si me lo permiten decir ese espíritu digamos aventurero en el sentido más positivo de la palabra ¿no? en donde un grupo de personas en un país deciden poner por delante la investigación respecto a otras prioridades y pensar en el futuro del país si me permiten expresarlo esto con una palabra que a veces está muy denostada un término esto es el verdadero patriotismo ¿qué podemos hacer? ¿no? por nuestro país por nuestra comunidad entonces el hecho de que ustedes se hayan lanzado hayan apoyado esta iniciativa este proyecto un proyecto que que tratamos de desarrollar entre entre varios ¿no? no estoy yo solo está por supuesto primitivo y hay bastante más gente detrás ¿de acuerdo? entonces para mí es realmente ha sido una iniciativa muy interesante lo que puedo decirles que voy a visitarles por supuesto y bueno vamos a ver qué podemos hacer ¿de acuerdo? paso a paso el hecho de que de las franjas biológicas de edad no es relevante como sabe muy bien primitivo para mí no es relevante a mí lo que me importa es el interés nos lo pasamos bien también haciendo matemáticas y encima vivimos de ello ¿no? entonces a mí me encanta también discutir con alumnos a cualquier nivel y tratar de por supuesto un proyecto además se lo decía primitivo hace poco estuvimos hablando y le dije ha coincidido este momento en que de pronto hay un cambio hay un cambio en el planteamiento de la investigación que llevábamos haciendo ¿no? a raíz de este trabajo se ha abierto una nueva perspectiva en mi opinión hay un cambio un cambio significativo entonces este hecho este hecho hace que bueno que sea un momento para mí muy ilusionante evidentemente pero claro necesito yo a mi vez apoyo por supuesto necesito apoyo no solamente ustedes necesitan apoyo yo también lo necesito 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 gente que se vea que se embarque en este proyecto ¿verdad? y que lo tratamos entre todos un poco de tirarlo adelante entonces es un intercambio de ideas un intercambio de bueno de muchas cosas ¿no? entonces bueno lo dicho para mí es un placer y ha sido una sorpresa muy grata ver que 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 están apoyando a través de Primitivo que hace un poco como como persona ahí ¿no? que están apoyando pues este este proyecto ¿no? y por tanto pues poco más puedo decir nada más que nos vamos a ver pronto y que y que vamos a trabajar ¿de acuerdo? y que y que me parece fantástica la idea de trabajar con ustedes ¿de acuerdo? un poco más puedo decir muchas gracias muchas gracias Juanjo si Leandra bueno la doctora Leandra Tapia pero ella dice que que le puedo a algunos le podemos decir Leandra ¿quiere decir algo? adelante Leandra buenos días doctor Juan Morales Ruiz muchas gracias por esta mañana especial excelente conferencia pero a la vez excelente momento puesto que fue bastante accesible para todos nosotros que como decía el doctor Máximo Santana estamos incursionando en el tema o sea que ahí estuvo la genialidad de esta mañana una explicación clara para los que estamos comenzando a trabajar en el tema así que muy agradecida por esta mañana tan especial y muy agradecida por su disponibilidad para todos nosotros aquí en República Dominicana así que muchísimas gracias lo dicho muchísimas gracias a ustedes doctora Tapia muy bien bueno voy a a detener la grabación chao chao